El director italiano Bernardo Bertolucci falleció hasta el lunes en Roma a los 77 años. Fue considerado uno de los directores más grandes de su país y del mundo. Será recordado entre los más grandes del cine mundial e italiano, fue el comentario del presidente de la Bienal de Venecia, Paolo Baratta, que recordó que el cineasta estuvo presente en la mostra desde su primera obra con la Conmare Secta, 1962, y después como presidente del jurado en 1983 y 2013 y donde obtuvo el león de oro la carrera en 2007. El cineasta y productor Franco Sefiriel despidió a su querido amigo y gran director y subrayó que con su trabajo logró transportarnos a dimensiones artísticas únicas. El presidente de la Asociación General Italiana del Espectáculo, Agis, Carlo Fontana, destacó que el fallecimiento de Bertolucci nos deja sin uno de los grandes autores, quizá el último, del cine italiano. Sus películas han atravesado medio siglo de historia del cine, y sus obras maestras han entrado con pleno derecho en el imaginario colectivo, superando las fronteras nacionales para convertirse en piedras angulares del cine mundial. El presidente del Centro Experimental de Cinematografía y también director, Felice Laudadio, recordó la felicidad de Bertolucci tras la reciente restauración de Del Astango y en París, 1972, con ocasión de sus 45 años, hizo vuelta a la proyección en 158 salas. Los medios italianos apuntan que para despedir al maestro se instalará una capilla ardiente en la sede del Ayuntamiento de Roma, mientras que se celebrará un funeral privado. También despidieron al autor de Last Tango y en París, novecento o The Last Tempor exponentes de la política italiana como el exministro de Cultura Dario Francescini, que señaló cómo sus películas han emocionado, y hecho discutir a generaciones enteras y hecho grande el cine italiano. Asimismo admitieron mensajes de elogio al presidente de la región de Lazio, Nicola Singaretti, y la alcaldesa de Roma. Virginia Raggi, Bertolucci, nacido en Parma, Norte, el 16 de marzo de 1941, hijo de reconocidos escritores y cineastas italianos, comenzó de la mano de Pierpaolo Pasolini. El alcalde de Parma, Federico Pizzarotti, aseguró que el director hizo de esta ciudad una obra maestra, y lamentó que con su muerte se haya pagado una voz única en el cine y la cultura italiana, una personalidad profunda que supo representar en sus películas la esencia del espíritu humano. Sus obras nunca dejaron indiferentes a público y crítica, algunas suscitaron enormes polémicas como Las Tango y En París, la tormentosa historia de amor protagonizada por María Snyder, y Marlon Brando que fue censurada en países como España. La polémica sobre la escena de la violación Snyder vuelve a recordarse hoy en los medios italianos aunque el cineasta italiano aseguró que la actriz conocía con antelación la controvertida escena, y reconoció que se le ocultó la única novedad de la mantequilla que Marlon Brando usó como lubricante. ¡Suscríbete al canal!